Hola, ahora vamos a empezar a hablar de la laringe, ¿de acuerdo? Entonces, la laringe tenemos que conocer que tiene tres partes, la supraglotis, la glotis y la suculotis. Ya veis que todo depende de la relación que tenga con las cuerdas vocales. Si se encuentra por encima de la cuerdas vocales, se llama supraglotis, ahí tenemos la epiglotis, las bandas ventriculares o cuerdas vocales falsas, los aritenoides, los repliegues, bueno y esa es la parte que se encarga principalmente de dirigir la comida desde la lengua hacia el esófago y evitar que caiga hacia la laringe, que también tiene una función de resonancia. Entonces, todos los problemas que afectan a la supraglotis, por tanto, nos darán un problema de dolor. La glotis, que son propiamente las cuerdas vocales, tienen, tenemos dos cuerdas vocales que se mueven en abducción, se apuntan y se separan en abducción y se cargan principalmente de la fonación y tiene una función de splinter, es decir, evitan que si algo se nos escapa de la supraglotis, no caiga al pulmón, porque entonces tendríamos una aspiración. Ahí esa es la razón por la cual, si por ejemplo nos atragantamos, automáticamente tosemos y se nos queda la voz enterada. ¿Por qué? Porque se han irritado las cuerdas vocales. La supraglotis es la zona inmediatamente inferior a la grotis y es simplemente una zona de paso. Y por tanto, estructuras o alteraciones que puedan afectar a la subglotis darán lugar a disnea. La inervación de la laringe es una cosa que nos tenemos que aprender claramente, porque esta es muy preguntada en el miel y es bastante fácil de sabrar. Depende del décimo paracranial del vago, principalmente por los nervios laricios. El nervio laricio, según desciende, se divide en dos. En el nervio laricio superior, ¿vale? Que se encarga de la sensibilidad, ese de superior, ese de sensibilidad, para que os acordáis. Y también se encarga de la inervación de un único músculo de toda la laringe, que es el cricotireo. Según sigue bajando el nervio, baja mucho y luego recurre, es decir, vuelve a la laringe otra vez. Es como si se hubiera olvidado de que tenía que inervar la laringe y vuelve. Y por eso se llama recurrente. Y el recurrente es el nervio motor por excelencia. Inerva todos los músculos de la laringe, excepto el que hemos nombrado antes, que inerva la laringe superior, que es el cricotireoideo o anticus. Lo importante del recurrente es que hace un recorrido muy largo. Y en la zona derecha, rodea el tronco bracocefálico y en la zona izquierda, rodea el caigado aórtico. O sea, tenéis que daros cuenta que el recorrido del nervio de la laringe es muy largo. Por tanto, se podrá ver afectado por alteraciones que tengamos en el nervio de destino y, sobre todo, el recurrente izquierdo, que nos van a preguntar frecuentemente, se ve afectado por estructuras que vengan del pulmón, alteraciones del caigado aórtico, alteraciones del corazón, ¿de acuerdo? Y también se podrá ver afectado por cirugía cardíaca, cirugía de aneurisma de aorta, cirugía mediastínica, cirugía de artes pulmonar y, tanto el izquierdo como el derecho, se podrá ver afectado por cirugía de tiroides, ya que se sitúa justo por encima de la tráquea. La patología congénita de la laringe no es infrecuente y debemos conocerla. La más frecuente es la laringomalacia, es decir, es la estructura externa de la laringe no está perfectamente osificada, no es un cartílago duro y, entonces, cuando hacemos inspiraciones forzadas, cuando el niño inspira, se colapsa, se... Y, entonces, el paciente tendrá estiridor inspiratorio cuando inspira y cuando se colapsa la laringe, ¿vale?, pero sorprendentemente, progresivamente, que la laringe se va haciendo más madura, tenemos que va desapareciendo, ¿por qué?, porque se colapsa menos. Entonces, el diagnóstico es fibroscópico, porque tenemos la camarita por la nariz y vemos como la laringe se colapsa cuando inspira, ¿de acuerdo?, y el tratamiento es simplemente seguimiento, porque vemos que poco a poco el paciente ya va teniendo menos estiridor. Estríticamente en niños de un mes de vida y se supone el 75% de la patología laringea congénita. No debemos de olvidarnos de que puede nacer el niño con una parálisis congénita de cuerda bocal. Muchas veces, en el canal del parto, estira mucho el cuello, el uso de esforces de una manera no muy adecuada, etc., puede dañar ese nervio. Y, frecuentemente, lo más frecuente es que sea unilateral, que no hay problema, pero hay que tener cuidado que sea bilateral, porque si es bilateral es urgente, es muy grave y es la causa más frecuente de trachotomía en menores de un año, ¿de acuerdo? Entonces, luego tenemos que hablar de la estenosis subclótica, ¿de acuerdo?, que es una causa muy frecuente de disnea, ¿de acuerdo?, pero dentro de la patología congénita es la menos frecuente, y hay que tener en cuenta que es una causa frecuente de trachotomía. Por tanto, si nos preguntan una pregunta tan fácil como esta, bebé de un mes de nacimiento, que presenta un estiridor inspiratorio, claramente nos están hablando de una laringomalacia. Por encima, nos insisten en que tiene una intensidad que, progresivamente, va siendo menor, es decir, nos confirman que su cartílago va haciéndose más maduro, se colapsa menos, y que, por tanto, va a ir curándose de esta patología. Tenemos que conocer las laringitis agudas, ¿vale?, todos hemos pasado alguna laringitis aguda, sobre todo la que se llama post-catarral, tenemos una infección de nariz, los mocos nos van a la garganta, tenemos una faringitis, y poco a poco va bajando, y tenemos una laringitis, ¿de acuerdo?, entonces, ¿cómo se hará una laringitis post-catarral? con disfonía y con tos, ¿vale?, tenemos que conocer que hay laringitis que afectan a la parte superior del amnesis, es decir, a la supralotisis, lo que todo el mundo conoce como etilotisis, patología muy importante y muy grave anteriormente, ¿vale?, tenemos que conocer que hace ya un tiempo que se da la vacunación con, de la bacteria más frecuente que era, que era el hemofilus influente tipo B, ¿vale?, y que, aun así, aunque todo el mundo estemos vacunados, sigue siendo prevalente y que, generalmente, suele ser debido a, también, hemofilus, pero ya empieza en la parte de otros gérmenes, como el cetocococopiógenes, como el cetococococos aureos. El tratamiento de la pielotitis, simplemente, hay que tratarlo con antibiótico, con corticoides, y en vez que se necesita oxigenoterapia, porque se cierra la vía aérea. En pocos casos, actualmente, se necesita una tratotomía. Otro tipo de analgitis que tenemos es lo que se llama el CRUG, ¿vale?, aquí os podéis empezar a liar, porque os hablan de CRUG, de pseudo-CRUG, de CRUG verdadero, entonces, simplemente, os tenéis que aprender el CRUG, ¿vale?, el CRUG es debido a una infección vírica, entonces, a partir de ahora, en vuestra cabeza tienen que acordaros CRUG viral, y, entonces, ya, los demás os tenéis que olvidar de ellos. El CRUG, por tanto, es viral, es decir, depende de un virus, se caracteriza por tos y, simplemente, porque hay que tratarlo con cualquier infección vírica, una antihidratación y tratamiento sintomático. Poco a poco, el paciente irá recuperando la sintomatología normal. El pseudo-CRUG es lo que se llama, también, una analgitis estridulosa, porque hace un estridor especial y es, simplemente, por una falta de hidratación, pero del aire. Es un aire, el aire seco lo que hace es irritar la laringe y no provoca disnea, que es un tema que los diferencia de todo lo demás, y, simplemente, se soluciona poniendo un nebulizador en la habitación. También quedaremos de hablar de la antihidris dipterica, que no existe, prácticamente, porque todos estamos vacunos de la dipteria, y que se caracterizará, si nos hablan, de una tos perruna. La parálisis de cuerda vocal, como ya hemos hablado, que los nervios están insumitidos a las estructuras que tienen alrededor, que hemos visto que el nervio recurrente hace un recorrido muy largo, que envuelve el caído aórtico en el lado izquierdo, que envuelve el tronco participativo en el derecho, pues es bastante frecuente que pueda haber una parálisis de cuerda vocal. Las causas de parálisis de cuerda vocal son muy frecuentes, ¿vale? Pueden haber causas idiopáticas, que nunca sabemos por qué puede ocurrir. También puede haber causas diatrogénicas, como hemos hablado, cirugías de tiroides, de gafes pulmonar, de cargado aórtico, ¿vale? Pero lo que nos van a preguntar, principalmente, es qué tipo de parálisis de cuerda vocal. ¿Afecta el nervio y el anicio superior? ¿Afecta el recurrente? ¿Afecta a los dos? ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tener es, claro, una serie de características propias de cada uno, que nos van a dar los datos para poder responder la pregunta. La afectación solamente del recurrente, que hemos dicho, que es principalmente en motor, nos va a dar una parálisis en posición paramediana. Si nosotros recordamos, la posición media, la ablucción completa, la movilidad de cuerda se hace en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una posición media, una posición paramediana, casi cerca a la línea media, y una posición intermedia entre lo máximo que abre la cuerda y lo que cierra, ¿de acuerdo? Medial, paramediana, intermedia, abierta. Entonces, la parálisis de cuerda vocal de recurrente será paramediana, a diferencia de lo que afecta a todo el tronco común, que será principalmente intermedia. Lo que tenemos que saber es que cuando se da solamente la parálisis de la parte superior, de la rama superior, tendremos un acortamiento de la cuerda vocal y una falta de sensibilidad. Es decir, el paciente le caerá comida en esta parte de la laringe y se le caerá el pulmón, ni toserá, ni tendrá la sensación de que le está cayendo líquido o comida. La disfonía espasmódica es una patología que antes no se administraba mucho, se pensaba que las mujeres estaban locas, y entonces da un tipo de voz especial, como entrecortada, que es debido a una hiperactividad polinérgica de la laringe. Se dan contracciones súbitas de la laringe y da una voz entrecortada. El diagnóstico no es un diagnóstico de certezas, simplemente viendo la voz, viendo una laringe con una excesiva contracción, y el tratamiento se ha visto que en los últimos años, inyectando toxina botulínica, esa hiperactividad polinérgica se ve frenada, que entonces la paciente tiene una movilidad de cuerda relativamente normal y entonces no tiene esa voz entrecortada. La patología benigna de la cuerda vocal tenemos que ver que es muy preguntada en el MIR, y que es bastante dependiente de qué sexo hablemos. Los nódulos vocales es un callo que se da entre las dos cuerdas vocales por un uso excesivo de la voz. Chocan las dos cuerdas vocales y forman un callo en las dos cuerdas vocales. Es típico de mujeres. Y el tratamiento es lo que se llama terapia sandwich. Foniatría, si mejora pero tiene algo todavía de nódulos, le operamos y siempre después de la cirugía haremos foniatría. Foniatría, cirugía, foniatría. Por otro lado, los pólipos de cuerda vocal son típicos en hombres y es debido a un sobreesforzo vocal en un momento determinado, se da un hematoma de cuerda vocal y eso forma una bolsa en la cuerda vocal, en una cuerda vocal. Por tanto, nódulos, mujeres bilateral, pólipo unilateral, hombres. Tratamiento, cirugía. Se corta el pólipo y se deja la cuerda vocal normal. Por otro lado, típico de mujeres fumadoras y muy abradoras, hablaremos del edema y renque. Acumulación de líquido entre la mucosa de la cuerda vocal y el ligamento de la cuerda vocal. Es decir, hay el espacio de renque, se acumula líquido y las cuerdas vocales quedan fofas. Como quedan fofas, es una cuerda vocal que hace mala función. Tenemos una voz muy mala, típicamente de camionera que se dice, y entonces lo que hay que hacer es que deje de fumar absolutamente. Si no mejora con ello, operarlo, de acuerdo, y luego foniatría. Tenemos lesiones en la parte posterior de la laringe. Tenemos que conocer que la laringe en su parte posterior está en contacto con la parte más proximal del esófago. Entonces es normal que parte del ácido que suba en situaciones de reflujo, de esofagitis por reflujo, suba ácido y entonces sirve de la laringe. ¿Qué parte de la laringe va a afectar? Principalmente la parte posterior. Y como se ve en la parte posterior afectada, tenemos un cambio de piel, igual que se da en el esófago de Barrett. En el cardias, pues en la laringe se dan cambios de piel. Nunca serán neoformativos, neoplásicos, pero se llama paquidermia intralitemida. Se hace la piel un poco más gruesa como respuesta a ese ácido. Tratamiento IVP, similiadores de la bomba de protones. Por otro lado, tenemos que saber que entre la cuerda vocal falsa o banda ventricular y la cuerda vocal, hay un espacio que se llama pentrículo de morgambi, que normalmente es una parte que es virtual, es pequeña, prácticamente ni se ve, pero que hay veces que se dilata y entonces forma una bolsa de aire, que eran antes típicamente infladores de vidrio, pero que ahora se ha visto que hay que tener cuidado con ello, porque puede haber un tumor subyacente. Como podemos ver en el test de la primera vuelta, nos hablan de una mujer de 35 años y que tiene 3 hijos. Si nos hablan de 3 hijos, claramente nos están diciendo que habla mucho, que tienen que editarles, que es un problema. Si no, no nos dirían que tiene 3 hijos. Que conjunta por disponida de 3 meses de evolución, es decir, no es larga evolución, no parece que sea un tumor, no nos habla que sea fumadora, no nos habla, etc. Y que no mejora común políticos. La corpación entérmica es negativa, es una confirmación de que no hay adenopatías, que no hay nada raro, con lo cual ya hemos descartado todas las cosas malas y tenemos que pensar en una causa funcional. Si es mujer, con 3 hijos, con una disponida de 3 meses de evolución, lo primero que tenemos que pensar es en los nódulos vocales. Como otras opciones nos dice papilomatosis laringea, ¿vale? Para que nuestro día nos diga una papilomatosis laringea, primero tenemos que tener una visión directa de esos papilomas. Tenemos que pensar que es más frecuente en hombres, ¿de acuerdo? Y sobre todo que es mucho menos probable que los nódulos vocales. Si nos habla, si queremos decir que sea un enema de reinque, será en una mujer fumadora. Si es un gran neuroma vocal, nos tendrán que decir que ha sido entubada, que tiene un reflujo gastoesofágico muy grande. Y si es un polipo vocal, nos tendrá que decir que en un momento dado ha hecho un sobresfuerzo vocal y que principalmente es un hombre. Cuando los larigitis continúan durante mucho tiempo, durante meses de evolución, tenemos que empezar a pensar que es una larigitis crónica. Dentro de las larigitis crónicas tenemos dos tipos. Las específicas, las que podemos atribuir a un hecho en concreto o las inespecíficas. Las específicas tenemos la tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces siempre la zona que más se afecta por tuberculosis de la laringe es el aritenoides. Pero la lesión típicamente tuberculosa es la monocorditis tuberculosa, es decir, la afectación de una sola cuerda. Tenemos que saber que nunca fija la cuerda vocal y que, siempre que tengamos una sospecha de TBC laringea, hay que hacer una placa de toras para ver que haya una TBC pulmonar. El tratamiento es de la TBC sin problemas. La papilomatosis laringea es una entidad recidivante, de acuerdo, es la infección por virus del papiloma humano de todo el tracto faringolaringe. Entonces se dan lesiones multicéntricas, muy recidivantes, que al final lo que acaban haciendo es una fibrosis de todas las poras vocales, de la supragalotis, de la paringe, que acaba provocando que tienen una voz muy mala. Es típicamente provocada por virus del papiloma humano de serotipo 6 y 11, es decir, de bajo grado. Tiene muy poca tasa de malignización, pero sí que se ve que en los niños es muy frecuente, pero en los adultos es menos frecuente, pero tiene una mayor tendencia a la malignización, probablemente por la evolución larga de todo el proceso. Se han intentado tratamientos con todo tipo de cosas, como pueden ser esteroides, antivíricos, láser CO2, inyección directa, aplicación tópica, y no se acaba de ver especialmente cuál es el tratamiento más idóneo. Actualmente se recomienda el láser CO2. También tenemos que tener en cuenta que la laringe, como ya hemos hablado, puede ser sometida a un ataque directo por el ácido que viene del estómago, sube por el esopago y afecta a la laringe. Ya hemos visto que teníamos signos como que haya una paquidermia interaritenoidea, pero también tenemos otros síntomas, que tengamos una disfonía fluctuante, que tengamos una carraspera frecuente, y si vemos la laringe, aparte de lo que ya hemos hablado, la paquidermia, podemos tener un edema de aritenoides, un eritema de toda la zona posterior, y el tratamiento es bien fácil, como ya hemos hablado, con un metrazol, con el IBP. Sin embargo, las inespecíficas son un poco más graves, son aquellas a las que podemos ya empezar a pensar que el problema viene por el tabaco y el alcohol, que es típicamente de varones, más o menos de 40 o 50 años, y que se caracterizan por tener una disfonía, es decir, el paciente consulta porque tiene disfonía de larga evolución, pensaba que era un catálogo en un principio, pero luego ya veis que eso continúa. Es típicamente, ya hemos dicho, de varones, y tenemos dos tipos, la trófica, que es típicamente de varones mayores, de ancianos, y la hipertrófica, que es aquella que podemos encontrar, que tengamos lesiones blancas, que son las graves, o lesiones rojas, que son un poquito menos graves. Lo que vemos es que se comportan como lesiones de algún tipo premalignas, es decir, si no suprimimos los factores de riesgo, que son el tabaco y el alcohol, eso poco a poco irá cambiando, la piel de la nariz irá cambiando, las mucosas empezarán a hacer metaplasia, y entonces podrán degenerar en una neoplasia. Bueno, pero siempre que suprimamos los factores de riesgo, podremos evitar que eso vaya más. Si las lesiones premalignas, de las que hemos hablado, avanzan, seguimos fumando, seguimos consumiendo alcohol, podemos llegar a generar un cáncer de laringe, que es típicamente en hombres de 50-60 años, con hábito tabaco alcohólico, y principalmente, con una estadística aplastante, de carcinoma de epidermoide. Entonces, lo bueno que tiene el cáncer de laringe es que tiene unos síntomas para cada localización. Si os acordáis, hemos hablado de que la laringe se dividía en suprablotis, en glotis y en subglotis, y que cada uno de ellos tenía una función. Si el tumor se localiza en la suprablotis, empezaremos a notar como una especie de parestesia, de zona que hace como de cuerpo extraño, y finalmente, de generar una odinodisfagia. Si afecta a la glotis, tendremos que ver que tendremos una disfonía, por eso el diagnóstico de tumores glóticos es mucho más precoz, porque la disfonía es algo muy evidente. Y la supulótica será algo grave porque se diagnostica muy tarde y tenemos una disnea. Tenemos que tener en cuenta también que, dependiendo de qué vascularización linfática tenga cada zona, el pronóstico se ve afectado, porque claramente el pronóstico del cáncer de laringe es dependiente de los ganglios que estén afectados. Aunque tengamos un tumor muy grande y solo tengamos un ganglio frente a un tumor muy pequeño que tenga muchos ganglios, el que más ganglios tenga afectados tiene mucho peor pronóstico y mucha peor supervivencia. Por lo tanto, la supraglotis es una zona que está ampliamente vascularizada y entonces es una zona que tiene mucha más tendencia a hacer metástasis regionales. La glotis, por ejemplo, que está muy poco vascularizada tendrá una tendencia mucho menor a hacer metástasis. Con lo tanto, su supervivencia, su pronóstico es mucho mejor. Por tanto, siempre en todo cáncer de laringe tenemos que estudiar los ganglios. El Tm del cáncer de laringe es muy complejo. Podéis volver locos buscando, aprenderlo todo, pero no os lo vais a aprender nunca. Entonces tenemos que ir un poco a ver cuáles son los hechos importantes. T1 y T2 son afectaciones neoplasicas de la laringe que se circunscriben a uno o dos zonas. Pero no llega a dar afectaciones que paralicen la cuerda. ¿Por qué? Porque la paralisis de la cuerda vocal ya es un T3. La línea entre T2 y T3 la parte de la paralisis de la cuerda vocal. Y si ya tienes un T3, el tratamiento es mucho más radical. Si tienes menos de T3, lo puedes tratar con cirugía endoscópica, puedes cortar solamente la cuerda, puedes limitarte a la ejército del tumor y un poco alrededor. Cuando ya es un T3 tienes que hacer una cirugía mucho más radical y en la actualidad cada vez se utiliza mucho más quimioradioterapia. Por eso en el test de primera vuelta nos dicen un varón fumador con disfonía de dos meses de evolución presenta una mejor formación maligna localizada en el tercio medio de la cuerda vocal derecha. Es decir, solo afecta a una cuerda vocal. No afecta a ninguna otra parte de la laringe y tenemos movilidad de la cuerda vocal. Es decir, tenemos un T1 de cuerda vocal. Es un tumor muy limitado. Entonces nos dicen, puede ser tratado con radioterapia como tratamiento inicial. Sí, el T1 de cuerda vocal se puede tratar con radioterapia o con cirugía. Puede ser tratado con una cordectomía endoscópica con láser. Sí, nos invitamos a la cuerda vocal y ya está. Lo más probable es que no precise el tratamiento de cadena en la luna cervical. Sí, en general un T1 y es más, un T1 de cuerda vocal metastaliza regionalmente muy poca afectancia. El 60% de estos tumores malignos son carcinomas epidermoides. No, casi el 90, el 99% de los tumores son carcinomas epidermoides. Siempre que en el mundo nos hablen de un carcinoma de laringe deberemos de pensar en carcinomas epidermoides. Y es muy raro que presente una metastasis. O sea, sí, en general el epidermoide se caracteriza por dar metastasis regionales. Dentro de los tratamientos del cáncer de laringe tenemos que saber, por tanto, que los T1 y T2 limitados a la cuerda vocal se pueden tratar con radioterapia y cordectomía y o cordectomía mediante endoscopia. Si es un T3 se puede tratar con laringectomía total, es decir, quitar toda la laringe o cuquimioterapia. Si, por ejemplo, el tumor está solamente limitado a la supraplótica se puede hacer una laringectomía supraplótica, es decir, extirpar la laringe justo por encima de las cuerdas vocales. Y lo que tenemos que saber es que siempre que tengamos ganglios tenemos que hacer un vaciamiento cervical. Porque acordaros que es el factor pronóstico más importante. Por último, para terminar con la naringe, tendremos que aprender lo que es la tracheotomía. La tracheotomía es la apertura de la vía aérea en condiciones en que la vía aérea está cerrada, no es permeable. Entonces, tenemos que conocer que la coniotomía es la tracheotomía que se hace de emergencia. Entonces, tenemos que saber que se hace justo en la membrana cricotiroidea, ¿de acuerdo? Si nosotros nos tocamos, justamente vemos la depresión aquí por encima del cricoides. Veis que es un espacio muy pequeño, con lo cual os podéis imaginar que la tracheotomía es una solución momentánea hasta que podamos llegar a una situación de seguridad en que podamos hacer una tracheotomía arreglada. Por tanto, la tracheotomía arreglada, que es la apertura real de la vía aérea, se hace entre el segundo y el tercer anillo tracheal, ¿de acuerdo? Se hace, se abre y entonces ahí se coloca, se coloca en el tubo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que saber que la coniotomía es la tracheotomía de urgencia y la tracheotomía arreglada se hace entre el segundo y el tercer anillo tracheal. Y aquí hemos terminado con la otominolaringología. Espero que haya sido vuestro interés. Tener muchísimo ánimo en vuestro estudio, tener en cuenta que otorguen una asignatura fácil, con preguntas muy concretas y que teniendo en cuenta todo lo que habéis estudiado, os va a ser en general. Así que mucho ánimo y suerte.